Que hablan dos extraños No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total ya conoces mis fallos Y al final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Pues a ver que tiene de malo Querer como te estoy queriendo Si un día comías en mi mano Porque hoy no he de reconocerlo No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir De cada día nuevo No te aprendes el consejo No te molesta No te molesta pues evitas que te hablen de mí No me hables, no me hables No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele No me mientas que me duele Que me intenten mentir Gracias Gracias No me hables así No me hables así Gracias 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 Gracias